Estamos comunicados con Jorge Lanata. Hola Jorge, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal, Taro? ¿Cómo andaste? Pedirle por favor al operador que suba al retorno porque te escucho como si estuvieras en la base Marambio. Es que estamos. A ver, ahora, ahora. Ahí está, gracias. No, vos sabés que estábamos viendo que mientras Martín Baez contaba sus dólares, estaba inundado gran parte de la provincia de Buenos Aires por falta de obra pública. Ah, mira, está bien la comparación. Yo no lo había perdido, claro. A ver, bueno, es lo que decimos siempre, lo que la corrupción no es abstracta, que tiene un correlato en la vida real. Este es el problema. No es que la plata no es de nadie, ¿no? Es como, a veces los argentinos pensamos que el Estado es nadie. Y el Estado somos todos, ¿viste? Entonces, evidentemente, esa plata que estaba ahí faltaba de otro lugar. Es una cuestión física. Al final nadie había estado ahí en la rosadita. Eso fue lo que dijeron. Después de lo que fue... Vos te imaginás lo que es para mí pasar esto, ¿no? Claro, sí. Porque digo, desde el punto de vista personal, el diante del periodístico. Claro. Yo me pasé meses viendo a Graña, a Toñetti, a Rial, a Ventura, a todo el mundo diciendo, esto no es así, haciendo exactamente el lobby contrario, pero de la forma más descarada. No hubo bolsos, todo es un invento. Bueno, y verlo, ahora, por supuesto, me pasó la primera vez que lo vi ya hace unos días, es muy fuerte, ¿me entendés? Porque es decir, bueno, por lo menos el tiempo nos da la razón. Cosa que también pasó, me pasó hace poquito con Fariña, ¿no? Fariña había desmentido todo y de golpe ahora se acordó que era verdad. Sí, claro, claro, imaginamos. Jorge, ayer esto provocó que Tortuga Casanero, como lo llamaste vos, lo llamara indagatoria. Llama la atención que les digo como un mes de plazo, porque lo empiezan a citarlos para el 18 de abril y demás. ¿Te parece que quiere avanzar, que está amagando? ¿Qué quiere hacer? Mirá, yo lo que salía de Casanero, que vos habrás tenido las mismas versiones, que lo que quiere es ascender a la cámara, y que estaba haciendo buena letra para eso, pero sinceramente no lo sé. Igual te digo, yo insisto en que, más allá de lo que hagan, a mí los jueces me dan cada día más vergüenza, o sea, me dan cada día más vergüenza ajena, en todo sentido, porque cuando hacían el laburo sucio para el kirchnerismo, cuando lo hacen ahora para el macrismo, con estas cosas de que de un día para el otro cambian los fallos, van, vienen, levantan denuncias que ellos mismos hicieron, o sea, son realmente un papelón. Si quiere avanzar, mirá, yo creo que si una persona quiere avanzar, avanza. O sea, si yo quiero hablar con Martín Bay, lo llamo por teléfono, ¿no? Si lo quiero citar, lo veo hoy. Claro, claro. ¿Vos creés que estas imágenes hubiesen, digamos, dado el motivo como para que el juez lo citara para allá? Y mirá, aparece como esas cosas de la chica a la cual el chico no la llama. Y mira, nena, si no te llamas es porque no quieres. Recién decíamos, con Toto mirando las imágenes, quién está más complicado a raíz de esto, ¿no? Porque veíamos la situación del Ascar, después lo que fue en las declaraciones del abogado a la noche en televisión, defendiendo lo indefendible, pero está más complicado, decíamos, Baez. ¿Vos creés que con esto se va a poder demostrar que eran realmente los testaferros de los kirchner? Mirá, yo creo que, a ver, yo creo que Baez era socio de Cristina. Creo que en el reparto, o sea, acá hay tres, yo justo estaba escribiendo una nota sobre eso anoche, que es la que sale en Clarín el sábado. A ver, acá hay, la redistribución de la riqueza en la década ganada alcanzó a tres. Esos tres fueron justamente del sur y los tres estuvieron vinculados con Cristina. Hay uno de los que se habla mucho menos, pero que son igualmente importantes, que es electroingeniería. Claro. Lo que pasa es que la electroingeniería está muy vinculada con De Vido, y De Vido a la vez está muy vinculada con, hasta si querés, Niki Caputo, y con gente vinculada a Macri también. O sea, ya es parte más del establishment de la obra pública, ¿no? Entonces fue como más aceptado. Pero vos tenés ahí a Gerardo Ferraida y a Costa en electroingeniería, a Cristóbal y a Lázaro. Yo creo que los porcentajes que tenía Cristina en cada uno de esos holdings, Cristina y Néstor, eran distintos. Sinceramente no sé por qué se dio que fueran distintos, pero bueno, creo que Lázaro era el que menos tenía. O sea, todo el grupo Lázaro es más que nada el grupo Cristina. Lázaro ahí era minoritario. No sé si Cristóbal era minoritario o eran partos iguales, y respecto a la ingeniería lo desconozco. Bueno, tal vez porque Lázaro era nadie, y Cristóbal López, como los de electroingeniería, mal que mal eran unas empresas cuando llegaron ellos al poder. Igual Cristóbal López era una empresa de recolección de basura en Comodoro, que era una empresa chiquita. Y Electro no, era un tajercito, digamos, no era... Y Acosta y Ferreira venían de la cárcel, porque habían estado en el ERP. Y ojo, porque habían estado en el ERP... Yo ayer me fijé en ponerlo en la nota particularmente, porque Caña del 75, o sea, eran Gardiza que peleó contra la democracia. A mí me parece que tenemos que empezar a separar esas cosas también. Sí, no estaba resistiendo contra la dictadura. Claro, no estaba resistiendo contra la dictadura. Totalmente, totalmente. A ver, el domingo volvés a la tele, Jorge, creo que a las 10 de la noche, tu horario de siempre. ¿Por dónde van? Y bueno, vamos a contar la historia de Cristóbal, más muchísimas cosas que están saltando ahora, porque te imaginas cuando pasa todo esto que pasa, empieza a saltar la información, hay informaciones cruzadas de todo tipo, estamos con muchas, con todo nuestro tipo laburando en el tema. A ver, yo lo que creo es que últimamente, cuando Cristóbal decide separar OIL más los medios, lo que está separando es la parte de Cristina, porque de Sousa responde a Máximo. Entonces, lo que no sé también es si... A ver, sé que esto se hizo después que se enteraron que iba a salirlo de OIL. O sea que ahí yo no sé si hubo criterios distintos, o sea que a lo mejor Cristóbal no estaba de acuerdo con lo que pasó y entonces terminó peleándose. Realmente no lo sé. Pero es un buen momento para contar toda la historia de ellos, digamos, de cómo se armó el grupo Indalo, hasta qué está pasando hoy. Todo este tema de los mil... Los tipos se eludieron mil millones de dólares, o sea, es una bestialidad. Sí. Es realmente increíble. Cómo creció, qué aliados tiene. Bueno, hay muchísima tela para cortar, o sea que esto es un tema muy largo. Jorge, bueno, el tiempo te dio la razón, las imágenes, lo que es increíble es que estas imágenes sean de ellos mismos, que cuando, después de todo lo que dijeron, después de lo que había sido la investigación de ustedes, sabiendo que estas imágenes estaban grabadas, porque habían sido cámaras puestas por eso. Sí, qué nivel de impunidad, que sabiendo que eso estaba grabado. No les importaba, pero hoy es lo mismo que pasó cuando yo pasé al aire hace ya unos años, el momento en el que se robaban las pruebas con los carritos de supermercado, también eran imágenes de ellos, eran cámaras de seguridad del edificio. Claro. Pero evidentemente, viste, hay un punto donde en lo que sé, si ya no te importa nada, o no te acordás, o no... Y a la vez también, si vos vieras la cantidad de material que tiene Tortuga Casanero, que si uno lo tuviera y lo pudiera difundir ahí, o sea, los tipos tienen cosas increíbles, o sea, yo nunca vi en mi carrera un caso tan probado, más probado que este, nunca. O sea, no se me ocurre ya que falta más. Y sin embargo, bueno, Casanero ahora, por ejemplo, se toma un mes para preguntarle qué estaba haciendo con esa plata, a veces, muy loco todo. Bueno, no nos vas a contar cómo llegaron ustedes a esta documentación, pero está claro que Casanero no quiso llegar. Si vos no trabajaras de periodista, te contarías. Escuchame, ¿crees que van a llegar a Cristina o no? Mirá, es difícil saber. A ver, para decirlo bien, el caso llega a Cristina. Si ellos no quieren llegar a Cristina, es otra historia. A ver, uno, y vos lo sabés igual que yo, en esta carrera se da cuenta que si nosotros, que somos cuatro tarados, sin ningún recurso, conseguimos millones de cosas, la justicia, el Estado, está en condiciones de conseguir de todo. Claro, claro. Nosotros no tenemos nada. O sea, estamos por ahí preguntando, desamparados completamente. O sea, si nosotros conseguimos cosas, imagínate el Estado argentino. Podría conseguirlo. Ahora, ¿va a tener voluntad de hacerlo? Yo espero que sí, qué sé yo. Pero hasta ahora, si yo me sigo a la verdad histórica, ningún expresidente en la Argentina fue preso, salvo Menem, 10 minutos en la casa de Gostanián. Y yo también me tocó transmitir esas imágenes de Menem comiendo canapés ahí en el Porsche del chalet de Gostanián cuando estábamos en Día D en América. Te acordás, sí. ¿Cómo crees que el gobierno va a comportarse respecto de esta situación? Ayer Macri daba declaraciones a una agencia desde Olivos, pasábamos recién un pedacito, en la que decía que no hay margen para que esto vuelva a ocurrir, que no hay ningún pacto de impunidad o ningún pacto con Cristina como para dejarla a salvo de las investigaciones judiciales. Sí, bueno, yo creo que Macri dice eso porque en un momento se dijo que ellos habían acordado la causa TESUR. La causa TESUR es la causa que más preocupa, Cristina, porque está su hijo en el directorio y firmó y puso el gancho en todos lados y está complicado. Y también en esa causa hay toneladas de pruebas. El argumento que dice Macri, también, por otro lado, es verosímil, es decir, no pude arreglar el traspaso del poder, ¿qué voy a arreglar con Cristina? Claro. Tiene razón. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo sigue. Yo te estoy diciendo, el dato histórico nunca pasó. Ojalá pase. Yo creo que Argentina alguna vez tiene que empezar a cambiar. En buena hora, sí, esa vez es esta. Nosotros hicimos desde nuestro lado todo lo que pudimos. Digamos, yo no puedo ir a meter preso a nadie. No lo haría tampoco. No es mi trabajo. No tengo por qué. Ahora, digo, nadie puede decir que nosotros no ayudamos a que esto se conozca. De ahora en más, ya entra a depender de otros factores que se escapan al periodismo. Claro. Jorge, te felicitamos por el laburo y gracias por la comunicación. Gracias, Chato, gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Suerte el domingo.